¡Suscríbete al canal! Para actuar en la cinta Rambo U de al lado de Sylvester Stallone. El reconocimiento le fue otorgado por el Consul General de México en Miami, Horacio Saavedra, durante una ceremonia anteanoche en el Centro Cultural Mexicano en el marco del Mes de la Hispanidad. Saavedra destacó la labor de Adriana Barraza en las artes escénicas como un ejemplo de las aportaciones de los mexicanos en Florida y como un reconocimiento al teatro mexicano, así como en la formación de talentos latinoamericanos en Estados Unidos. Adriana Barraza, de 62 años, postulada al Oscar, al Globo de Oro y ganadora del Galardón Premio Platino de Honor 2018, entre otros reconocimientos, fundó en Miami desde hace más de una década la Escuela Adriana Barraza Acting Studio donde ha formado decenas de talentos a través de los años. Es uno de los más grandes apapachos que hay como actriz que te distinguan tus propios con nacionales y me siento muy honrada y contenta, dijo la actriz al señalar que siempre seguirá preparando nuevos talentos. La actriz reveló que el próximo 10 de octubre viajará a las Islas Canarias para grabar Rambo V. Su personaje se llama María y es como una hermana para el personaje principal. Una sinopsis del guión indica que María le informará a John Rambo que su nieta se ha perdido tras cruzar la frontera a México para una fiesta, por lo que John irá a buscarla a un infierno descubriendo una red de tráfico sexual comandada por una red criminal. Su personaje se llama María y es como una hermana para el personaje principal.